Uno de los problemas más frecuentes en la educación académica es la dificultad para recordar la información, esto se debe a que en gran parte ignoramos como funciona nuestra memoria y eso nos impide mejorar el desempeño de esa capacidad, tanto propia como de los hijos, y hoy te enseñaré varias técnicas que sirven para mejorar la memoria. Te doy la bienvenida a mi canal donde apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Son muchos los padres que me han llegado preocupados porque sus hijos olvidan con mucha frecuencia las cosas que aprenden en la escuela, y por más que repasan, los conceptos no se les quedan, esto se debe a que para que recordemos algo, ese algo debe colocarse sobre una base de conocimientos previos para que se pueda sostener, y cuando pedimos a los niños que recuerden nombres, fechas, palabras o conceptos que no tienen absolutamente nada con que relacionarlas, es como soltar un jarrón en medio del aire, evidentemente tanto el jarrón como las enseñanzas a los hijos se caerán al suelo, por suerte las siguientes técnicas son de gran ayuda tanto para memorizar como para aprender. Antes de empezar debes saber lo que son los estilos de aprendizaje, pues aprendemos por nuestros sentidos y cada persona tiene mayor o menor facilidad para aprender con uno u otro, y brindar información por el canal sensorial equivocado puede dificultar sumamente el aprendizaje, hay tres canales de aprendizaje principales, el visual, el auditivo y el sinestésico, las personas visuales son aquellas que aprenden mejor con imágenes, películas, gráficas o toda aquella información que sea por medio visual, las personas con preferencia auditiva son quienes aprenden mejor con canciones, cuando se les explica con palabras las cosas o cuando leen, por ultimo quienes favorecen el canal sinestésico aprenden mucho mejor cuando hacen o perciben las cosas, pues el movimiento y sus sentidos del tacto, olfato y gusto favorecen su aprendizaje, es importante identificar cual o cuales de estos canales están más desarrollados en nosotros o en los hijos, pues algunas mnemotecnias favorecen un canal y otros otro, aunque también podemos hacer modificaciones para propiciar el estilo de aprendizaje que más nos convenga, mis Patreon van a tener acceso gratis a un test hecho por mi para identificar los estilos de aprendizaje predominantes. En su momento no lo sabía, pero cuando era adolescente aprendí una mnemotecnia que utilizaba la técnica del acrónimo, y era precisamente para recordar los cuatro elementos más comunes en los organismos vivos, es decir carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, para memorizarlo se utiliza el acrónimo chon, y es especialmente efectivo esta palabrita, pues en algunas partes chon es una forma de decir ropa interior, lo cual le agrega un toque de humor que es un ingrediente recomendado en las mnemotecnias, como te puedes dar cuenta con este ejemplo, la técnica del acrónimo nos sirve para recordar palabras o conceptos al tomar algunas partes de esas palabras, usualmente la letra inicial o la primera sílaba, y con ellos formar una palabra que sea fácil de recordar. La técnica del acróstico es muy similar, solamente que en lugar de formar una palabra con los conceptos que deseamos recordar, podemos realizar una frase, y es especialmente efectiva cuando debemos aprender conceptos en cierto orden, por ejemplo si deseamos aprender los cinco países más grandes del mundo, en orden podemos tomar la R de Rusia, la C de Canadá, la E de Estados Unidos, la CH de China y la B de Brasil, y con ellas componer una frase fácil de recordar, por ejemplo, ricos y calientes están los chayotes blancos, recordemos que entre más graciosas sean las frases, o mejor aún, entre más relación tengan con la vida o experiencias de quien usa esta técnica, será mucho más efectiva, por lo que no dudes en utilizar palabras chistosas, nombres de personas conocidas, o gustos particulares. Para recordar algo debemos conectarlo con el conocimiento que ya poseamos, esto puede ser muy difícil cuando se trata de recordar palabras nuevas o raras, lo que podemos hacer es relacionar la palabra que deseamos memorizar con alguna otra palabra o palabras que suene similar, por ejemplo si queremos recordar la capital de Portugal, podemos asociar ese concepto con una flor de lis y una serpiente boa, para así recordar que es Lisboa. Para quienes encuentran mayor facilidad en el canal visual, es sumamente recomendable que visualicen las palabras y memoricen esa imagen, en el ejemplo podemos imaginar una boa con una flor de lis en la frente, mientras que para las personas sinestésicas pueden utilizar su cuerpo para recordar estos conceptos, por ejemplo, haciendo en una mano una flor de lis, y con la otra, imitar una serpiente y tratar de memorizar esos movimientos. Una crítica que muchos hacen a las mnemotecnias es que más que para aprender, sirven para memorizar, y es cierto en algunos casos, pues muchas mnemotecnias se basan en relacionar el conocimiento que deseamos aprender, con algunos otros conceptos con los que no tienen nada que ver, por lo cual solo sirve para recordar, pero no para generar un verdadero aprendizaje. Sin embargo, haciendo ciertas modificaciones podemos transformar una mnemotecnia en una verdadera forma de aprendizaje. Algo que hago con frecuencia para recordar conceptos complicados, y que es digámoslo así una versión avanzada de la técnica de la asociación de palabras, es investigar la etimología de la palabra que deseo memorizar. Por ejemplo, endocrinología que se compone de elementos griegos, endo que significa dentro o interior, krino que significa segregar, y por ultimo logia que proviene de logos y quiere decir tratado o estudio de. Esto me hace comprender que esa palabra quiere decir estudio de lo que se segrega dentro, pero no solo me ayuda a recordar este concepto, sino a recordar y entender otros como endogamia, exocrino o fisiología. Recuerda que entre más conocimientos adquieras y des a tus hijos, tendrán bases más firmes y extensas para seguir aprendiendo incluso más. Por lo que si consideras que están listos, puedes enseñarles este tipo de técnicas que son más avanzadas, pero que hasta cierto punto requieren de una base firme de conocimiento. La asociación de frases o historias es una de mis técnicas favoritas, y consiste en generar una historia conformada por aquellos elementos que deseamos recordar. Es especialmente efectiva cuando necesitamos recordar elementos que no tienen una relación entre sí, por ejemplo, recordar una lista de compras. Si mandamos a un niño a la tienda y le pedimos leche, huevo, pollo, aceite, jugo y cebolla, podemos enseñar al niño que elabore una historia con todos esos elementos, por ejemplo, había una vez un huevo del cual salió un pollo, el pollo tenía mucha hambre, lo primero que vio fue una cebolla, pero al morderla le pareció muy desagradable y la escupió. Corrió por algo para quitarse el mal sabor y tomó un poco de aceite, pero una vez más lo escupió, por suerte se topó con un poco de leche y se pudo quitar el mal sabor de boca. Quienes no conozcan como funciona la memoria pueden pensar que es más difícil recordar una historia que toda una lista, pero para nada es así, pues en una historia cada elemento está conectado y un elemento conlleva al otro, lo cual permite ir recordando cada parte a medida que avanza la trama, mientras que en una lista los elementos tienen poca o nada de relación entre ellos, para las personas visuales es muy importante que visualicen la mayor cantidad posible de detalles en este tipo de historias, mientras que para quienes tienen predominancia sinestésica, es recomendable que la historia contenga sensaciones o que ellos formen parte de la historia y que se imaginen haciendo lo que dice la historia, incluso oliendo, sintiendo o saboreando cada elemento de ella. La asociación de recuerdos consiste en asociar aquello que deseamos recordar con algún recuerdo específico y es especialmente efectivo con las personas que tienen el canal sinestésico más desarrollado, pero como siempre se pueden hacer adaptaciones, aunque no todos los recuerdos deben ser cosas que hemos vivido, por ejemplo si deseo recordar cuando inició la segunda guerra mundial, puedo recordar mi cumpleaños número 13 y multiplicarlo por 3 para obtener el número número 39, y recordar que fue en 1939. También podemos generar nuestros propios recuerdos, por ejemplo si estoy estudiando y hay algo que deseo recordar, puedo poner una canción, hacer un dibujo o tomar un poco de jugo y conscientemente asociar eso que estoy estudiando a la canción, al dibujo o al sabor que estoy percibiendo mientras repaso, y cuando sea hora de recordarlo, simplemente bastará con traer a mi mente el estímulo con el que lo relacioné para que eso a su vez traiga la información que estaba estudiando. Si deseas apoyarme para seguir compartiendo esta información y además recibir atención personalizada a tus preguntas, material didáctico y más beneficios exclusivos, únete a patreon.com diagonal fernando pineda, puedes hacerlo desde un dólar al mes, pero sobre todo, continúa con tu excelente preparación.